Van a ingresar en www.argentina.gov.ar barra subsidios y ahí les va a aparecer esta página que estamos viendo en pantalla. Te da todas las informaciones, datos personales y tenés esas ventanitas de colores. La verde dice completar el formulario y si es la primera vez que te inscribís. La azulcita dice modificar o eliminar la solicitud. Por ejemplo, te cambiaste de casa, cambiaron tus ingresos, lo que sea. Ahí podés modificar la que ya hiciste, si es que ya la hiciste. Puedes solicitar una evaluación en el caso de que no se haya aprobado tu solicitud del subsidio energético y dar de baja un subsidio no solicitado. Creo que ese es el que menos se debe utilizar la gente porque no sé si hay muchos subsidios no dados. Ahora puede ser, antes que no te permitían lo de los dólares, comprar dólares. Ah, puede ser. Es verdad, tenés razón, Julián. Bueno, ¿qué pasa si queremos completar el formulario de inscripción por primera vez o queremos modificar o eliminar la solicitud? Vamos a tener que tener a mano, escuchen bien, el DNI, eso es fundamental, los servicios, o sea, la boleta del gas, la boleta de la electricidad, la cantidad exacta de nuestros últimos ingresos, el email, donde podamos acceder, un email, y el QUIL o QUIT, ¿sí? Perfecto. Vamos a ingresar al formulario y esto es muy simple, chicos. Vamos a poner, completar el formulario y el sistema solito, ahí hacemos, aceptamos la declaración jurada, que todo lo que estamos escribiendo allí o poniendo nuestros datos es real y es verídico. Vamos a ir completando y es muy, pero muy simple. Te pregunta, obviamente, sobre cuestiones que vas a encontrar, ya sea en tu DNI o en las boletas. Incluso, hay datos que por allí, si no encontrás en las boletas, te explica cómo hacer... Ah, eso es genial. ...para ubicarlo. Exactamente, para ubicarlo en la boleta física. Que te pide un datito allí y agarra la boleta. Ah, claro. Y solo un montón de números. Y decir, ¿dónde está este dato? Sí, sí, sí. Bueno, es muy bueno porque ahí van a tener un enlace donde les va a explicar dónde buscar ese dato. Buenísimo. Datos de servicio de red, gas natural por red, gastos de... datos de servicios de la energía eléctrica. Y ahí te va a preguntar el NIC, por ejemplo, en nuestro caso y demás, porque está para todas las provincias, ¿no? Es importante aclarar que nosotros, como provincia que tiene la ley de zona fría, tenemos el 30% en general de descuento en nuestras tarifas y esto... De gas. Claro, de gas. Solamente de gas, eso también es importante aclararlo. Esto no fue incluido, o sea, no fue como conciliado para que fuese incluido en la ley ómnibus, esta ley. Así que eso se sacó, porque al principio se iba a desregular, ¿no es cierto?, esta ley. Sí, pero bueno, eso se sacó, eso es importante y por lo menos conservamos ese descuento que como mendocinos y para el frío que pasamos por allí o las temperaturas bajas para invierno es muy importante ese descuento.